Le salieron autos? ¿UI? ¡No hablo bien! Súbete al coche y vámonos, vámonos, vámonos! Nooo! Súbete. Yo me subo. Vámonos, 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 vámonos! ¡Maré, José! ¡Sí llegó, sí llegó, sí llegó! Ohhhh, mira a ver Jose, en vez de verte Adiós Si te mato, si te mato, si te mato, si te mato, si te mato Ah, me voy a meter Vamos Jose, vamos Digo tu, Fernando, vamos por un jeep Mira que hay un jeep, vente Un tas, un tas Un tas, un tas Ohhhh, matando, ohhhh Oh no, no, no Oye, ¿cómo te maté? ¿Quién sabe? Vamos a ver eso Tra... Una, 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 una No, 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 no Ok, ahora ya es Es que ya no hay más que arrasar yo Uy, me dio una cabeza Oh, rayos Perdón Nooo Que se aventaba Caí Oye, no me morí Ahora sí Ahora sí Hay un auto ahí, mío Yo lo quiero A ver, dale Adiós Oh, rayos Pero ya no, ¿qué hacen? ¿Cómo me levantaron? Nooo Sí Sí Pero está José, allá abajo, José Ay, no, no, no No puedo sobrevivir tanto, Luis No puedo sobrevivir tanto, Luis No me dejan, no me dejan No me dejan, no me dejan Vamos a tirar este carro Voy a hacer un 360 No, no, no voy a salir, no, no, no. Voy a salir Jajaja salio volando Jajaja Ohhhh Buena, buena Fernando, buena Jajaja ¿Ya salieron más carros o no? ¿Eh? ¿Ya salieron más carros? No, no Ah, ya salió uno Ya, ya se fue, de hecho, creo que pase En la NG Pero ahorita lo bajamos, ahorita lo bajamos Ya, ya Oh, miren, miren, miren lo que encontré Dice de Kamakashi Sexy Cuidado, Jose Cuidado, Jose Oh, what the fuck ¿Quién es ahí? Hola, ¿qué haces, Jose? Oye, este, Jose ¿Tú sabías de esto? Ah Hay una, hay una chica que dice Kamakashi Casi, casi Perdón Es Alex, ¿verdad? Porque no está la llamada ¿Y cómo entró? Will no tiene contrarreseña No, pero como solo que estábamos en NG Ahí va, 360 En medio de la hora ¡No! ¡Oh! ¡No llegué, no! ¡Llegué, no! ¡Llegué, no! ¡Llegué, no! Y me morí ¿Y no sé cómo quedó mi auto? ¡Ya me voy! ¡Oh, esos rayos! ¡Oh, sí, sí, alcanza! ¡Ah, por él! ¡Llevame, Alex! Oye, Alex Oye, Alex ¿Y tu nick? ¿Tu Alex? Déjalo, agarver la llamada Déjalo, agarver la llamada ¿Qué onda está Alex o qué? Ah, sí, aquí está No, me caí, s*** No, me caí, s*** ¿Y Andrea no va a jugar? No, pues ya había dicho que estaba ocupada No, pues ya había dicho que estaba ocupada ¿Y Javier? Que iba a estar con... Ah, es que no pude entrar a tu server Porque ahí el IP está mal No, no Ah, pues sí, también lo habría buscado manual, ¿verdad? Ajá ¡No, Alex! ¿Qué hiciste? ¡No, Alex! ¿Vamos al cuarto, al secreto o qué? ¿Qué? ¿Qué fue usted? Está acá abajo, ¿no? En la orilla, ¿no? Creo Sí ¿Vamos a qué? A ver, a ver ¿Vamos a olvidar esto o qué? Sí ¿Vamos a olvidar esto? ¿Vamos a olvidar esto?